Para mí representa un todo, para mí representa la esencia misma de la vida, la esencia misma del ser italaqueño, del ser aymara, del ser boliviano. ¡Gracias! Yo creo que ha llegado el tiempo del pachacute, el tiempo del retorno al campo, del retorno a nuestra raíz. Y en ese contexto, en esa línea, varios jóvenes como yo estamos retornando a reencontrarnos con nuestras raíces, con nuestro antepasado y con la tierra misma. ¡Gracias!